Tengo una anécdota buena de marihuana en México. A ver, vamos. Vamos con eso. Muy chica. Es que mi tío es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Ya. Y él, como que lo invitaron al UNAM para hacer clases de matemática en el UNAM. Toma. Como por dos meses y fue con su familia y mi mamá que es súper amiga de su esposa. O sea, que es la hermana de su esposa, perdón. Claro. La cosa es que nos fuimos todos a México por un mes. Como mi hermano, mi mamá, mi tío, mi tía, ¿cachai? Y yo tenía como 15 y mi prima, no sé, 18, ponte tú. Y nos fuimos como a cacha de la época que era que todavía no era tan peligroso. Porque dos niñas se fueron a... Nos fuimos a Deo por México. Ah, pibola. Antes de que todavía quedara la caga con el narco y todo eso. Nos fuimos a Deo, hicimos autostop en la calle. Y de repente llegamos a un lugar como de hamacas paraisíaco. Y compramos pitos. Compramos dos bolsas de este porte como por nada. Como, no sé, cinco lucas. Salió más barato a la micro. Ah, sí. O sea, más cara a la micro. O sea, es como no podemos creer toda esta marihuana así. Y... Oye, esto no lo sabe mi mamá. Me acabo de cortar. Aquí está. Bueno, igual yo creo que ya lo tiene que enterarse. Ya es momento. No, igual lo sabía. Y... Y estábamos en... ¿Cómo se llama? En la playa. Y nos teníamos que ir a otro lado ya. Con las bolsas hicimos Deo con unos niños que nos llevaron. Unos chicos como de 20 que andaban como en el auto. Y guardamos como las dos bolsas dentro de nuestra mochila. Y llevamos como unos pitos para el camino. Y íbamos ahí y de repente los militares nos paran. No, paran los militares. Nos hacen bajarnos para avisarnos. Así porque hay como que típico que andan buscando gente como para... Obvio, turista. Además, ¿qué onda? ¿A qué viene usted? ¿A fumar marihuana en la playa? ¿Por qué va a gastar? Me agarré así, tenía un pitos y me lo comí. Y yo así, me comí el pitos así, como más grande que ese. Y dije, no. Ya no puedo. Como que igual tuve una buena reacción. ¿Un papel rolao? Todo, todo. Me lo comí así. Estaba enrolado. Estaba enrolado, no. Sí. Como para que no me pillaran. Y me llevaron a revisar y me encontraron un pitos que yo traía aquí. Que me había metido en los calzones. Porque cuando no iban a parar, dijeron, guárdense todo. ¿Cachai? Y a mi prima le encontraron otro gustión así. Y todo así, bueno, ¿qué hacemos? Y le vamos a ir presa a la cárcel. Claro. Todo mentira para que les pasaran plata. Sí, pues ahí hubo... Los chicos que nos llevaban fueron a hablar con... Se metieron y como... Después tome decían, no manches, como que nos habían cagado porque... Nos cobraron como 150 lucas en esa época. Claro. Y era toda la plata que teníamos para irnos de mochilear. Entonces tuvimos que regresarnos al DF sin nada. Y nos preguntaron, ¿qué les pasó? Porque ahí mi mamá estaba en el DF, como, ¿qué les pasó? No, es que no, es que no... Y inventamos algo. ¿Y qué inventaron? Y ahora se está ordenando mi mamá, la verdad. Claro. Que no se le había perdido los billeteros en la playa. Ojalá que no lo vea, ojalá que no lo vea. Ojalá que no lo vea, ojalá que no lo vea. Ojalá que no lo vea.